... Dirige Darío Fernando Patiño, conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia... ...que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com barra el radar. Hoy con análisis y con humor. Un experto analiza los llamados al diálogo que le sigue haciendo el presidente Uribe a la FARC. Un internacionalista comenta lo que podría ser un nuevo estilo en la mirada de Estados Unidos a América Latina. Y Tola y Maruja, que quedaron literalmente impregnadas del concierto de la banda Kiss. Se enciende el radar. El presidente Uribe le hizo una propuesta a las FARC para que suspendiera las acciones violentas a partir de la Semana Santa... ...y no obtuvo respuesta. ¿Por qué esos llamados no tienen eco? El reconocido analista Hernando Gómez Buendía le dice a Beatriz Gómez... ...porque cree que ni el gobierno ni las FARC tienen un interés verdadero en iniciar un diálogo. Este viernes hay cumbre de las Américas con el debut de Obama y las flexibilizaciones para Cuba. Previamente, Álvaro Uribe visita a Chávez y a Lula. ¿Cómo explicar los últimos movimientos en la política del continente? Moisés Naim, director de una de las publicaciones más influyentes del mundo... ...le entrega sus hipótesis a María Emma Mejía... ...y le pronostica lo que va a pasar en la reunión de Trinidad y Tobago. El radar ya está encendido. En los últimos días se han producido noticias en Colombia y en todo el continente... ...que parecerían arrojar algunas luces para la paz... ...y por supuesto para el cambio de las relaciones entre los países. Por eso el radar quiere aportar hoy elementos de análisis con voces muy autorizadas. Comencemos por el país. El presidente Uribe lanzó lo que parecía una invitación al diálogo con las FARC. Les dijo que suspendieran sus acciones violentas a partir de Semana Santa. Las FARC no contestaron, aunque antes habían enviado algunas señales en una carta a la sociedad civil. ¿Será que se están dando pasos importantes hacia algún tipo de solución pacífica o hacia el fin del secuestro? Uno quisiera pensar que sí. Pero algunos observadores tienen otra visión que vale la pena contrastar. Por eso Beatriz Gómez consultó a Hernando Gómez Buendía... ...que ha sido columnista de los más importantes impresos del país... ...actualmente director de la página web de pensamiento razónpublica.org. ...y exdirector del Informe de Desarrollo Humano de Colombia, ordenado por Naciones Unidas. Escuchemos al doctor Gómez. Beatriz Gómez entra al radar. Hace pocos días el presidente Álvaro Uribe le hizo un llamado a las FARC... ...para que comenzaran en Semana Santa una tregua de cuatro meses... ...con el fin de ambientar las condiciones hacia una negociación. ¿Qué importancia habría que darle a esa declaración del presidente Uribe? Pues es simplemente una concesión retórica a la paz. Cualquier gobernante, cualquier estadista tiene que decir que está dispuesto a la paz... ...porque la paz es muy popular. Pero en realidad esto es una oferta que se hace, que es ritual... ...por una razón fundamental, Beatriz, porque... ...la guerrilla en Colombia, la única arma que tiene es la violencia. Esa es la enfermedad colombiana. El día que la guerrilla, que la FARC, deje de disparar, desaparece el panorama político. Por eso cuando le ponen la condición a la FARC, que cese las hostilidades para entrar a negociar... ...es una condición imposible. Imagínate que la FARC deja de secuestrar, deja de atacar al ejército de la policía. ¿Quién le va a parar bolas? Bueno, hay muchos sectores en el país que en este momento piensan que el péndulo está del lado de la paz... ...y creen notar cambios en las posiciones tanto del gobierno como de la guerrilla. Las FARC, por ejemplo, han renunciado a eso que parecía un inamovible... ...del despeje de Pradera y Florida para un diálogo humanitario. ¿Qué piensa usted de eso? Primero, la paz es un imperativo ético siempre. Es una obligación, particularmente del Estado... ...la búsqueda de la salida negociada a unas condiciones más difíciles. La guerrilla nunca ha sido un peligro para la estabilidad del régimen político. En esas condiciones, los políticos, los dirigentes, no tienen necesidad de negociar con la guerrilla. Eso querría decir que, por ejemplo, este cambio que perciben algunos en la posición del presidente Uribe... ...el hecho de que les haya pedido una tregua de cuatro meses y no una tregua indefinida... ...¿es lo que usted dice, retórico y nada más? Sí, por supuesto, el presidente Uribe no tiene ningún interés en buscar una solución negociada. Ese es el proyecto de la seguridad democrática y ese es el inamovible del presidente Uribe. Déjame decirte, sí, primero, la paz es un imperativo ético, siempre hay que buscar la paz. Más aún, es una tontería creer que porque se está en guerra no se debe hablar de paz. La guerra y la paz son simultáneas. Un Estado como el de Israel o el Estado palestino, simultáneamente hacen la guerra y buscan la paz. Para que haya paz, para negociar con el enemigo no hay que ser amigo del adversario. No hay que ni siquiera tenerle cariño o respeto. Basta con entender que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del costo en vidas, es mejor buscar la salida negociada si se puede. Bueno, pero también hay un hecho, el hecho de que los distintos gobiernos que han intentado una salida negociada, nunca han tenido una propuesta concreta, una gran reforma que poner sobre la mesa de negociación para negociar con las guerrillas. Nunca en la historia de Colombia ha habido una oferta seria del establecimiento, nunca ha pensado en ninguna oferta seria de reforma. ¿Usted cree que el presidente Uribe y su equipo, por ejemplo, podrían tener en mente alguna reforma importante que ha negociado? Absolutamente ninguna reforma. En Colombia la única concesión que se ha hecho con las guerrillas es la impunidad. En Colombia se ha negociado a costa de las víctimas. En eso ha consistido, en que han consistido los procesos de paz en Colombia. En que la guerrilla se desmovilice después de estar derrotada. Es decir, en que les den amnistía, en que les den un indulto, en que les den un taxi, en que les den una finca para trabajar. Lo que no quiere decir que no haya reformas grandes, importantes, que pudieran discutirse en una mesa de negociación con la guerrilla. Por supuesto, Beatriz. El origen profundo del problema colombiano es el problema de la tenencia de la tierra. Mientras en el resto de América Latina hubo reforma agraria. En Colombia lo que se ha hecho es la permanente expulsión de los trabajadores excedentes hacia las zonas de frontera. Y la tierra, en vez de distribuirse, se ha concentrado más. Inclusive, hoy por hoy, una contrarreforma agraria en marcha. Bueno, se habla de 4 millones de hectáreas en manos de los narcotraficantes. Exactamente. Ese fenómeno de la concentración de la tierra, de un país entregado a la ganadería extensiva en vez de la agricultura productiva, ha significado la incapacidad del campo de retener la mano de obra. En esas condiciones tenemos en Colombia el cáncer de Colombia, es la desatención del problema agraria, el problema de la tenencia de la tierra. Pero también es el origen de muchos conflictos sociales. Naturalmente, incluyendo es el origen de la FARC. ¿Y por qué aquí no se aborda esa reforma? No se aborda esa reforma porque la clase alta colombiana es extraordinariamente miope y mezclina. El partido liberal, los partidos políticos, son fundamentalmente partidos de retratenientes. Colombia tiene una estructura productiva, campesina, propia del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Pero aún así, cuando se menciona el tema de los diálogos, inmediatamente muchos sectores saltan y dicen, pero es que no se sabe qué es lo que la guerrilla quiere. Naturalmente, realmente la guerrilla desde hace mucho tiempo, la FARC tiene un famoso manifiesto que se llama Los Once Puntos. La guerrilla sí tiene una propuesta, tiene una propuesta agraria, constitucional, política, con la cual yo por supuesto no estoy de acuerdo, que además está muy pasada de moda desde los años 60, ni siquiera ya revolucionaria. Pero la guerrilla sí tiene una posición política y precisamente el gran problema de Colombia es la incapacidad, o mejor dicho, la voluntad de no ver a la guerrilla como un actor político. Eso no quiere decir que tenga razón ni que uno esté de acuerdo, no. Sino que es un interlocutor político, que tiene un mensaje político y por consiguiente puede hablar de reformas con ella. Contradictoriamente, este podría ser el gobierno con la fuerza y la capacidad de hacer un tipo de reforma de esas. Este gobierno no quiere la vía negociada. Sí, uno puede decir, por el lado de la guerrilla, la guerrilla está militarmente muy golpeada. Y eso sería un factor que la llevaría a buscar más la negociación. También ha habido un cambio entre la guerrilla con la muerte de Maulanda y la aparición de Cano. Eso puede significar la iniciación de un nuevo diálogo y en efecto la guerrilla, la FARC, ha dado ciertas señales de que estaría dispuesta a cambiar de estrategia, particularmente en relación con el llamado intercambio humanitario y con los diálogos que ha tenido con Colombianos por la Paz y con la senadora Piedad Córdoba. Y del lado del gobierno también podríamos decir que estamos llegando a la parte más difícil de la guerra. Lo que queda por hacer es muy difícil, porque estamos en la fase, no simplemente de que la guerrilla sea expulsada de las carreteras y no derrotarla en la retaguardia. Es una guerra aérea, costosa. Tercer factor, el cambio de gobierno en los Estados Unidos. La llegada del presidente Obama significa para el presidente Uribe una dificultad, porque no tiene la misma amistad ni la misma confianza en Washington, ni el mismo apoyo económico. Entonces en esas condiciones uno esperaría que tanto la guerrilla como también el gobierno tuvieran un interés objetivo en buscar la solución negociada. Pero te repito, falta la condición esencial, que es reconocer que la guerrilla es un interlocutor político. Mira, es una cosa que sube una barbaridad. La única cosa buena que se puede decir de la guerrilla en Colombia es que es comunista. Es lo único bueno que tiene, es decir, que tiene una ideología. Los demás son asesinas, es narcotraficante, es terrorista, es una guerrilla degenerada, llena de corrupción. La única virtud que tiene es que tiene una ideología. Así sea una ideología vieja, una ideología que ya pasó de moda. Es lo que la salva. Es lo que la salva y lo que permitiría negociar con ella. Es la diferencia entre ella y los narcotraficantes. Pero su pronóstico, entonces, para el próximo gobierno, si es que es una reelección del presidente Uribe, ¿no habrá una negociación profunda con la guerrilla de las FARC? Yo creo que no, yo creo que el presidente Uribe va a ser reelegido y creo que no va a haber negociación para la guerrilla de la paz. Pero creo que esa no es la solución del problema colombiano, es simplemente la evolución del problema colombiano. Esa no es la solución. ¿Por qué? Porque, esperemos, con mucha dificultad y mucha sangre, se puede derrotar a la FARC. Pero el problema de la tierra, el problema fundamental del campo, el problema que da origen al paramilitarismo y al narcotráfico, está vivo. Y seguirá vivo. Y seguirá vivo, infortunadamente. Doctor Gómez, muchísimas gracias. A ustedes, Altavar, buenas noches.